El 31 de mayo de 1989 En un remoto paraje de Huancabelica Sendero Luminoso asesinó a Pedradas A la ecologista y defensora de nuestro patrimonio natural Bárbara Daquile Junto con ella fue muerto de dos balazos en la cabeza El ingeniero Esteban Borges Rondón De la Corporación de Desarrollo de Huancabelica El camarada Rogelio Quien comandó el cruel asesinato Dijo a los testigos que lograron huir Estamos en una guerra civil Hasta los inocentes mueren Ese mismo miércoles Cuando caía la noche En otra parte de nuestro país Seis integrantes del MRTA Perpetraron un atroz crimen de odio e intolerancia Los terroristas ingresaron a Las Gardenias Un conocido bar gay En el pueblo joven 9 de abril De la ciudad de Tarapoto Y dejaron bien en claro Que en su visión de país Es decir, la de su líder Víctor Polay Las minorías sexuales serían exterminadas Los emerretistas sacaron empellones a 8 personas La mayoría de ellas travestis Acusándolas de ser delincuentes Y colaboradores de la policía y el ejército Para los terroristas Quienes no pensaban y actuaban como ellos Eran necesariamente enemigos Y, por tanto, colaboradores De las fuerzas armadas y policiales Que los enfrentaban El informe de la Comisión de la Verdad indica A los pocos días El Seminario Cambio Órgano Oficioso del MRTA Reivindicó la acción Como una decisión del grupo subversivo Debido a que las fuerzas del orden Supuestamente amparaban Esas lacras sociales Para corromper a la juventud Los emerretistas Transmitieron similares mensajes radiales En esa zona La CBR menciona además Que en ese mismo artículo de cambio Se hace referencia a otro crimen de odio Cuya víctima fue Un joven homo Muy conocido en Tarapoto El cuerpo fue abandonado Con un cartel en el que se leía Así mueren los maricones Según investigaciones hechas Por Jorge Bracamonte del Mall Al menos 500 gays y travestis Fueron asesinados por Sendero Luminoso Y el MRTA Hay que decir que Detrás de estas muertes Estuvo el machismo Excluyente Intolerante Prepotente Y lleno de prejuicios Que impregnaba La ideología totalitaria Del Sendero Y el MRTA Este machismo Como ya hemos dicho anteriormente Desprecia a las mujeres Y todo lo que de alguna manera Se supone Representa lo femenino Que es considerado débil O inferior Como un gay O una travesti Y por lo tanto Justifica y promueve La violencia en su contra Recordar a quienes murieron Víctimas de la intolerancia Y del odio Es un deber muy importante Pues solo así Evitaremos que crímenes Similares se repitan Y por esta razón Como cada año En la Casa del Mall Se construirá Colectivamente El equipo de la memoria LGBT Donde se sumarán A los nombres Recuperados en años anteriores Los nombres de las víctimas De crímenes de odio Durante el año pasado Donde se sumarán